La leche de vaca en general es un carbohidrato. ¿Por qué es un carbohidrato? Porque desde el punto de vista físico y químico, cuando hacemos un análisis bromatológico del alimento, encontramos que básicamente la leche tiene 3% de proteína, tiene cerca de ese mismo 3% en grasa, pero que más o menos casi que el 8% de la leche es carbohidrato. Y esos carbohidratos básicamente son carbohidratos que denominamos que llegan a nuestra sangre y que son rápidos en acción, es decir, que nos pueden elevar fácilmente nuestros cifras de glucosa sanguínea y sobre todo nuestros disparos de insulina. Entonces, cuando hablamos de la leche, lo importante es clasificarla desde lo que nos aporta mayoritariamente al torrente sanguíneo humano y en este caso es un carbohidrato. Ya si usted compra leche descremada, leche deslactosada, las diferentes variedades de leches que se encuentran en la actualidad, esa modificación no cambia la estructura en carbohidrato, cambia la estructura probablemente en grasa cuando se descrema parcialmente o totalmente, no cambia su estructura en proteína, cuando se hace un proceso de deslactosado, lo que se cambia básicamente es un disacárido, que es una molécula de glucosa con una hega lactosa unidas. ¡Gracias!